¡Alto! Con este video vas a poder entender por qué es tan importante la nariz en el vino. Como su nombre lo indica, los aromas frutales se refieren a frutas, pero podemos encontrarlas en diferentes estados. Frutas frescas, frutas maduras, frutas de huesos, frutas cítricas. Los aromas florales obviamente se van a referir a las flores, pero podemos encontrarlas en diferentes etapas. Flores blancas, flores de color, flores frescas, flores marchitas. Los aromas herbáceos son aquellos que evocan a hierbas frescas, como el tomillo, la menta o el laurel. Mientras que los aromas especiados nos recuerdan a las especias con las que cocinamos, como canela, pimientos y clavo. Otro de mis favoritos son los aromas terrosos, que nos transportan principalmente a la tierra, el cuero, el tabaco o el humo. Englobando toda esta familia de aromas, podemos nosotros encontrarlos en el vino y dictar cuál es el carácter aromático del vino. Es decir, cuando tú olfatees una copa y encuentres muchos más flores, podría decir que este vino, su carácter aromático más potente es el frutal. Al tener los aromas bien definidos por familias, debemos clasificarlos en primarios, secundarios y terciarios. Los aromas primarios son aquellos que provienen de la materia prima, en caso del vino, la uva y su proceso de vinificación, como los aromas frutales, florales y herbáceos. Los aromas secundarios son los que se desarrollan durante el proceso de fermentación o de crianza. Por consecuencia, tendremos aromas de la barrica, como de vainilla, de canela y de coco. Aromas terciarios se forman con el tiempo durante el envejecimiento prolongado en botellas y pueden incluir algunas notas evolucionadas, como de cuero y frutos secos. Con toda esta información y entendiendo todos los aromas y familias del vino, explora la riqueza de aromas del vino en cada copa. Saludos amigos. No olvides guardar este video, suscribirte y seguirme para más información sobre vinos. Saludos amigos.